El encendido anual del árbol de Navidad del Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York, que este año llega a su edición número 85, dio inicio oficialmente a la temporada navideña en la metrópoli. Más de 50.000 luces LED multicolores adornan el abeto rojo de 22.86 metros de altura. La estrella de cristal Swarovski en la parte superior del árbol tiene 25.000 cristales y un peso de casi 250 kilogramos. El árbol fue donado por Jason Perrin de State College, Pennsylvania y permanecerá encendido y en exhibición en la plaza hasta el 7 de enero. Después de la temporada, el árbol será donado a Habitat para la Humanidad, una organización internacional sin fines de lucro donde se convertirá en madera y se usará para la construcción de viviendas. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.